Audio, ¿listo? Horacio, ¿me avisas? Yo te digo, Horacio, por ejemplo. Ok, listo. ¡Acción! Usted se para aquí y cuenta hasta 30. ¿Listos? Horacio, ve cámaras. Seguro me veo súper chistosa. Chistoso es sinónimo de pedo, diría mi mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien tiene que sentir el baño o algo antes de ensayar la otra? ¿Agua? ¿Agua? ¿Dónde está la nariz? Estos están invertidos. Estos están invertidos, tú fíjate. No, ¿por qué está el valor? ¿Listos? ¡Estamos empezando 8 minutos 45 antes de lo previsto. No les digas. Se truenan las uñas. Es que, no. Es que me dijo, oye, también me truenó las uñas. Es que se estaban truenando los uñas y yo también. Tengo la misma sección que yo, que de tronarme las uñas. Seguro es del pastel que acabo de preparar. ¿Hace pasteles? Solo es un antojo, pero me acabo de dar cuenta que es demasiado para mí. Estaba lleno ahí. Y vemos a los niños que están como... No, pero es que los platos ya están aquí. Ah, sí, los platos ya están aquí. Toma 6... No, perdón. Escena 6A. Toma 3. Marca. Pase, pase. Siéntense. Yo ahorita vengo. Voy por los cubiertos, ¿eh? Corte. Queda. A ver, échalas. Echalas. 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 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 Amigos, estamos en nuestro segundo día de grabación. Les habla la productora de Rojo Pastel. Me estoy muriendo. Tengo una mano incapacitada. Te he coagulado la mano. Soy una marioneta más de Melina. ¡No! 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 Son las 5 de la mañana y estamos ahí. El director. Vamos a dormir aquí a las 5. Pasen el almuerzo. Estuve analizando las tomas en la mente. Asistente de dirección. ¡No! ¡Mira, basta! Estas son las quejas que tú lees como a las 4 de la mañana en un grupo. Viendo las estrellas. Esta muñeca estaba justamente ahí arrinconada en la puerta. Aquí. Ahí. Llego, la agarro y la pongo acá. Salimos y la muñeca ya estaba allá en las escaleras. La agarro otra vez y la pongo acá. Nos ponemos a acomodar y la muñeca ya estaba en la ventana. ¿Cómo demonios? Lo aficionado de la v manageable. Nos está poniendo paranoicos. Estaban todos que tan se asustan. Yo digo que esa muñeca no se mueve sola. Alguien lo esta moviendo Escena 11C, toma 2, marca Que buena marca Escena 2, digo, escena 11C, toma 2, marca Run, Run, Run No, 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 no Cuchillo Chuchu Chuchu Corte ¡Bien!